Música Todo listo una semana más para abordar como lo hacemos siempre a fondo La actualidad, los asuntos de interés que nos rodean cada semana Medida pasa los días y hasta que nos encontramos aquí en este plató Para diseccionar algunas de estas cuestiones En el caso de quienes me acompañan en la mesa mostrar sus opiniones Y en definitiva al final de esta horita y pico Aproximadamente hora y media que nos quedan por delante Pues el deseo de que hayáis podido tener una visión amplia De las cosas más interesantes que han pasado últimamente En esa misión me acompañan aquí en la mesa Francisco Gutiérrez, Paco, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues de vuelta Estamos aquí otra vez encantados de estar con vosotros Y ahora con la firme intención de volver un poco loca a la organización Me voy a mi otro lado, al otro lado de la mesa Julia Mediavilla Julia, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenida a una semana más Como una semana más contamos también con José Antonio Medina José Antonio, muy buenas ¿Qué tal, Nacho? Pues me alegra que me... Estar de nuevo aquí para ver cómo... Qué cosas nuevas podemos darle a la teleaudiencia, ¿no? Porque todas las nuevas, lo que vamos a hacer es hablar de los propuestos Vamos a ver si le decimos algo, ¿no? Y Juan Carlos Angulo, muy buenas Hola, muy buenas, me encantado, como siempre estar aquí una noche más Bueno, pues hoy, francamente, si hubiera que hacer un tráiler, por ejemplo De lo que es el programa de hoy, un anuncio así brillante Pues muy, muy, muy atractivo no sonaría Porque los presupuestos a veces puede parecer que son un poquito tediosos Eso trae discusiones sobre presupuestos y demás Pero si lo vemos como lo que realmente es Como un documento donde se plasma el futuro inmediato En este caso el municipio, porque vamos a empezar con los presupuestos municipales Ahí la cosa cambia Porque da lugar, si se detiene, uno a poder abordarlo desde distintos prismas Si le parece, o no viene o no, la inversión que se lleva a cabo ¿Qué echan falta en los presupuestos? ¿Qué sería mejor hacer en el municipio? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Que al fin y al cabo es lo que se refleja en ese texto En definitiva, que hay mucho que hablar, mucho que abordar Mucho que discutir y mucho que escuchar también Que a veces, pues mira, eso me lo aplico yo, ¿no? Que a veces más que hablar hay que escuchar Vamos a ver en qué se traducen esos presupuestos En algunas cifras, Juan Carlos Bueno, pues es en definitiva lo que nos espera En materia económica a lo largo del año 2024 Y plasmado en números, pues nos ofrece una idea un poco de por dónde van a irlos Sí, decir que lo que sabemos de los presupuestos es lo que nos contó la alcaldesa Estaba José Antonio también el otro día, el pasado miércoles Todavía no hemos tenido acceso al documento Pero bueno, con lo que nos dijo la alcaldesa Como ponemos ahí arriba, ¿no? Los presupuestos de Marbella, según la alcaldesa Insisto, no los hemos podido ver, todavía no los tenemos Probablemente el próximo lunes podamos ya comentarlos mejor a toda nuestra audiencia Pero bueno, con esos datos que dio la alcaldesa Pues vamos a ver de forma gráfica un poco lo más importante El capítulo de gastos, son 361 millones de euros Una cifra récord para Marbella Y son 30 más que este año Que el año actual, estamos hablando del presupuesto de 2024 El capítulo 1, que es el que más llama la atención siempre Y el que más dinero se lleva El capítulo de personal, los trabajadores del ayuntamiento 184 millones de euros, que son 4 más que este año Capítulo 2, que es el gasto corriente Pues lo que sé, la electricidad, la gasolina de los coches 105 millones, ahí se dispara bastante Más 19 respecto a este año Y otro capítulo importante que destacamos El capítulo 6, que son las inversiones Que va a hacer el ayuntamiento O que prevé hacer para 2024 Que alcanza casi los 40 millones de euros Son 7 más, según control la alcaldesa Que este año, ¿no? Todas las partidas suben Pues algunas con cierta lógica Otras más complicado el tema de personal Que siempre está creciendo Estos son los gastos Tenemos los ingresos Que vamos a verlos ahora también Los gastos veíamos que eran 361 millones Los ingresos que prevé el ayuntamiento Son 373 millones Es bastante más dinero que lo que se prevé gastar Son 40 millones más que este ejercicio de 2023 La principal fuente de ingresos del ayuntamiento Es el impuesto sobre bienes y muebles Le hemos puesto esas interrogantes Porque la alcaldesa no dijo nada Ni los mencionó en su rueda de prensa Porque los va a subir Ya lo hemos hablado Y está aprobado en pleno El impuesto de bienes y muebles Que pagamos todos los que tenemos una casa Pues va a subir Tendremos sorpresa en el recibo Pero de momento no tenemos información De lo que recogen los presupuestos Ella habló de la plusvalía Que por la que prevé ingresar 40 millones de euros Que es una cifra bastante importante 8 más que este año La plusvalía es lo que se paga Cuando se compra-vende una propiedad inmobiliaria Por ejemplo El ICIO Que es el impuesto sobre construcciones Instalaciones y obras 31 millones de euros Prevé ingresar el ayuntamiento 6 más También sube bastante la recaudación ahí Y luego habló de una partida Que prevé del tribunal de cuentas Por sentencias de la época de la corrupción En el ayuntamiento Sentencias creo que se llaman de alcance contable O algo así Que es un dinero que viene directamente al ayuntamiento No va al estado No son multas No son indemnizaciones No hay nada de esto Y que ella prevé O calculó En 9,7 millones de euros Solo para 2024 Dijo que a lo largo de este mandato De los cuatro años Podría llegar a 35 o 40 millones Ese dinero que se va a recuperar Insisto De problema De sentencias Por corrupción En el ayuntamiento Y bueno Estos son a grandes rasgos Lo que nos contó La alcaldesa Y alguna cosilla más Que ahora iremos diseccionando Pero para que la gente Que nos está viendo Pues tenga Tenga esas cifras Que ya digo Son un poco las más destacadas Y las más llamativas Contadme que os sugeres Que os sugiere todo esto Un punto dos cuestiones Nos hemos fijado Un poco en el presupuesto Por ejemplo De un ayuntamiento Como el de Málaga Con el que podríamos compararnos Por la diferencia de tamaño De una ciudad a otra Mientras aquí en Marbella Hablaríamos de unos gastos De 361 millones Málaga no llega a los mil millones Es decir No sería Sería menos De Marbella sería más De la tercera parte Del presupuesto Del ayuntamiento De Málaga No sé qué os parecerá Eso Porque evidentemente Es una ciudad También es verdad Que muy turística Que tiene que dar servicios Quizás a una población mayor Que la que realmente Es oficial Y por otro lado El capítulo de personal Que llegó a ser años atrás De en torno al 70% Sigue siendo muy importante Y sigue siendo más de la mitad El gasto En el ayuntamiento Tanto como lo fue en su momento En su momento Es una crisis terrible Ya recordaréis Pero es verdad Que ya bajó bastante Y todavía quizás No haya bajado tanto Ahora sería El 51 Nacho Esa cifra Que hemos visto Supone el 51% Del presupuesto total Pero hay que decir Que el gasto en personal Sigue subiendo Lo que pasa Es que también El gasto total Del ayuntamiento Crece Y entonces el porcentaje Por eso es menor Pero no porque Se esté recortando En personal Porque en personal Ya hemos visto Hay 4 millones de euros Más que este año Bueno Los apetezcan O sea Antonio estaba allí También escuchando A la alcaldesa Sí A mí Hay varias cosas Que llaman la atención Sobre los presupuestos Quizás El que más llama la atención Es el de los salarios Porque Se lleva El 51% Del dinero Del total Del presupuesto Y eso es mucho dinero Eso Es importante decirlo No porque Porque se diga Que existe el 51% O antes había el 70% Y entonces ahora es menos Menos Y antes era más No A mí Lo que me llama la atención De esto Es cómo Es posible Que se puedan hacer Más inversiones Si se gasta más dinero En sueldos y salarios Por tanto Eso va en detrimento De las inversiones Eso va en detrimento De las inversiones ¿Qué interrogantes Me surgen a mí Cuando yo veo A una empresa Con un alto Presupuesto O una partida Tan desorbitada En los salarios Bueno Pues que los empleados Están bien pagados Puede ser Que los Que esté Sobredimensionada La plantilla Pudiera ser ¿Eh? Que este Los servicios Que se están dando No llegan No cumplen Las expectativas Para lo que se está Gastando En personal Ahí están las críticas De la limpieza De Marbella Que yo he He dicho En más de una ocasión Yo no la veo tan Destruida Ni tan sucia Yo la veo Más bien Algo más limpia Pero bueno Hay mucha gente Que dice lo contrario Y fundamentalmente No se guardan Los criterios Para mí De Cuando se tiene Un presupuesto De gastos En personal Tan alto No se guardan Los criterios De eficiencia Y el carácter Eficiente De la gestión ¿No? Y con ello Quiero decir Que este Una empresa Que dedique Más dinero Más del 50% De su capital Al pago De Su Personal Es una empresa En estado Precario Y con alto Riesgo De De Ir a peor No olvidemos También A peores Quiebra No hablo que El ayuntamiento Vaya a eso Digo En una empresa Esto pudiera pasar Con total Normalidad Cuando hay este tipo Se presentan Este tipo De casos No olvidemos Otra cosa Que los presupuestos También Obedecen A criterios de sostenibilidad y la sostenibilidad significa que no debemos de comprometer los buenos servicios y los recursos de hoy con el futuro entonces a mi me parece yo no se habrá alguna explicación para este tipo de presupuesto de 184 millones de euros esto me llama la atención por un lado que es lo que más me ha llamado a mi me ha preocupado y luego está hay partidas que han bajado por ejemplo la alcaldesa quiso dar una explicación pero sinceramente no fui capaz de entenderle por ejemplo para el faro que el año pasado este año el presupuesto 22-23 para el faro fue de un millón de euros y este año para el 24 baja a medio millón de euros y para la partida de remodelación del estadio municipal pues no se sabe cuál es la partida no se sabe cuál es la partida y después hay otros otros temas que se repiten como los parquings de la calle Doha o del albergue albergue África que vuelven a aparecer en el presupuesto en fin lo que sucede es que como no tenemos todavía el presupuesto desgranado no lo conocemos estamos hablando o yo estoy hablando solamente de lo que la declaración que hizo la alcaldesa en una rueda de vamos a escuchar después o si quieres la escuchamos primero y me comentáis Antonio como quieras vamos a escuchar a Ángeles Muñoz y después me comentáis vosotros sobre todo porque es justo ¿no? así completamos el círculo y ya después opinamos después de oír a la propia protagonista en este caso en el tema del capítulo 1 como saben tenemos que recoger la subida que hay de vista en los propios presupuestos generales que se ha pactado y por lo tanto supondrá una partida presupuestaria de unos 184 millones de euros unos 4 millones de euros más que el año anterior en el tema del capítulo 2 que es gastos corrientes bienes y servicios en donde se produce una subida importante ya que tenemos un incremento fundamental igual que el resto de las familias españolas en el tema de los suministros suministros de energía suministros de carburantes plantas de reciclaje se lleva una cuantía económica importantísima o sea estamos hablando que los gastos del capítulo 2 están en torno a unos 105 millones de euros y luego está la verdad se ha dicho tampoco es que presenta unas novedades enormemente significativas estos presupuestos salvo esa subida en el IBI que parece más que previsible de la que todavía no tenemos detalles y luego esta partida a la que aludía antes Juan Carlos relacionada con el tribunal de cuentas yo sí es que viene perdón tiene que venir tenemos ahí preparado un sonido que vamos a escuchar ahora al final era yo el que iba el que iba a llegar un poquito más y me das la explicación de lo que pasa con el tribunal de cuentas si no sé si vamos a tener como saben el tribunal de cuentas ya vendió más de 2 millones de euros concretamente en el mes de octubre las previsiones que se tienen por parte del tribunal de cuentas es para el próximo año de casi 10 millones de euros lo hemos estimado en 9 millones 750 aunque será una partida presupuestaria que iremos programando a lo largo de los cuatro ejercicios porque se estima que pueden ser alrededor de 35 40 millones de euros lo que podamos recuperar desde tanta venta y ahora Paco antes de que me cuentes de nada habréis notado que el sonido es muy malo esto ocurre porque hay una tendencia frecuente a impedir que los propios medios de comunicación pongan sus micrófonos delante de la persona que está hablando y sin embargo se utilizan sistemas de megafonía y que acercar los micrófonos a los altavoces en definitiva no es la mejor manera de captar el sonido y eso luego se refleja en la calidad del mismo que no es todo lo buena que ni siquiera que quisieran las personas que emiten ese sonido ni por supuesto nosotros que somos quienes se lo transmitimos Paco perdona que quería hacer ese inciso yo iba a hacer un comentario por lo menos por explicarme a mí mismo el montante de los presupuestos municipales son 361 millones de gastos voy a dejar aparte los ingresos ahora de los que el 50% aproximadamente el 51% es personal 105% son de gastos corrientes si sumamos el personal y los gastos corrientes que digamos que es la obligación que tiene todos los años para el sostenimiento para que el ayuntamiento funcione es el 80% del presupuesto y se dedica solo el 20% a inversiones a mí me gustaría saber también que supongo que después se podrá saber porque ahora mismo cuando tenemos datos pues no lo tenemos dentro de los gastos corrientes cuánto dinero se dedica a las externalizaciones porque si hay dinero en gastos corrientes de externalizaciones es como si estuviéramos poniendo dinero una parte de ese dinero está puesta en personal porque los servicios porque los servicios que nos prestan empresas externas al ayuntamiento pues en teoría engrosarían también personal lo que hace que parezca que reducimos personal pero realmente no reducimos personal lo único que hacemos es que el personal lo pone en otro y nosotros ponemos el dinero en jardinería en electricidad en no sé qué pero claro esas empresas la electricidad no llega por arte de magia ni la jardinería aparece por las mañanas como si fuera salida de un sombrero de una chistera de un mago entonces pues para mí es una preocupación luego yo a mí me gustaría siempre que los presupuestos o quien lo explica nos diga cuánto ponemos o cuánto nos corresponde a cada uno de los presupuestos municipales es decir cada uno de nosotros vivimos en la ciudad ponemos nuestros impuestos a servicio del municipio consumimos gastamos parte de nuestro dinero de renta de IVA etcétera etcétera se revierte después en la ciudad porque no es solo el IBI y a mí me gustaría que nos dijeran pues el ayuntamiento de Marbella para el año que viene va a destinar 2.406 euros por habitante en gasto sí aproximadamente no lo he hecho exacto pero entrecente y acel de Málaga que creo que es un millón de euros son mil millones de millones de euros entre 700.000 si quieres y luego no lo voy a contar yo le he puesto 600.000 son a los ocho si mil mil seis mil seis mil seiscientos y pico mil seiscientos sesenta una cosa así yo quiero recordar que porque yo soy muy pesado con esto de bueno será mi formación académica yo era contable y entonces bueno era profesor profesor de siempre pero profesor de economía y de contabilidad este tipo de cosas y antes de la pandemia Marbella era de las ciudades de más de 100.000 habitantes la ciudad que tenía el presupuesto por habitante más alto de España no de todas las ciudades porque hay otros municipios que están cerca de aquí que tienen menos habitantes tienen presupuesto por habitante muchísimo más grande pero en el caso de Marbella las ciudades de más de 100.000 habitantes tenían el presupuesto más alto entonces el presupuesto de Marbella por habitante eran dos mil doscientos euros por habitante ya vamos por dos mil cuatrocientos es decir que ha crecido aproximadamente un diez por ciento ese presupuesto y me gustaría que lo explicaran era en aquel tiempo era la quinta ciudad de Andalucía en presupuesto por delante de Almería de Huelva de Granada es decir que ciudades de provincia que supuestamente pues tienen una serie ofrecen una serie de servicios a los ciudadanos que nosotros en principio no es verdad siempre se ha esgrimido el argumento de que por las características de la ciudad pues lógicamente hay una población flotante y a lo mejor hay una serie de servicios que hay que dar a una cantidad de una ciudadanía de una población mayor de lo que realmente aparece en los documentos aparece como oficial o población eso de la población flotante a mí siempre me ha llamado a la atención no, estoy hablando de que es un argumento de mi mismo que es la granada Granada como ciudad universitaria también tiene una población flotante importante por decirte Granada te puedo decir muchas otras además desde el punto muchas gracias desde el punto de vista contable puro se podría hacer eso que decimos se podría hacer pero tiene poco sentido porque cada ciudad tiene unas condiciones peculiares no solo Marbella tiene unas condiciones peculiares entonces si tú dices que Marbella se ve afectada porque tiene muchos habitantes es un mayestático si dices que Marbella tiene una población flotante alta hay montones de ciudades a nuestro alrededor que pueden esgrimir el mismo el mismo claro entonces habría que medir en cuánta medida esa población flotante afecta a la ciudad yo lo que he dicho siempre y esto no por hablar ni bien ni mal de nadie ni siquiera del ayuntamiento actual a mí me gustaría que los presupuestos de Marbella se dedicaran a servicios que puedan disfrutar los ciudadanos de Marbella servicios no plantas flores y redondas claro yo mi opinión es bueno teniendo en cuenta de que o sea que no tenemos claros ni cuáles van a ser los ingresos porque no sabemos muy bien al no haber especificado la alcaldesa el tema del IBI si lo va a subir que parece que lo va a subir está probado lo del IBI está probado ya exacto pero no nos da el dato de cuál es la cifra por lo tanto dice que los ingresos van a ser 373 millones pero no nos dice bien cómo y tampoco nos dice o sea nos dice que el gasto van a ser 361 pero en ese gasto hay una partida abierta que tampoco nos termina de concretar entonces no sabemos bien ni cuál es el ingreso ni cuál es el gasto tenemos cifra pero no tenemos cómo hemos llegado hasta ahí o cómo vamos a llegar hasta ahí entonces tenemos eso bien de todo ese número el gasto que parece que vamos a tener en derechos sociales son 14 millones y nos dice ese dato queriéndonoslo vender como que si no estoy equivocada lo estoy diciendo así un poco de memoria aumenta un 13 y pico por ciento con respecto al del año pasado vale aumenta un 13 y pico por ciento pero es que no es ni un 10% es que no llega yo creo ni al 5% del gasto del presupuesto en derechos sociales que yo creo que en una ciudad como Marbella y con lo que con la que está cayendo en este país en este momento pues es algo que habría que mirárselo un poquito más además es una partida que suele engordarse se le mete como cajón desastre muchas partidas para venderlas como gastos en general en todos lados hombre si es que además lo está diciendo ella misma o sea que estamos en un momento en el que el gasto energético ha subido en el que la inflación está disparada en el que existen problemas en este país y hay gente que lo está pasando muy mal no solamente existe gente digamos clase baja es que la clase media también tiene problemas en este momento o sea todos sabemos cómo están los alquileres de Marbella todos sabemos todos sabemos cuáles son los problemas entonces destinar 14 millones a gasto social pues es claramente insuficiente evidentemente con un 80% del presupuesto ya digamos gastado antes de empezar el 1 de enero porque ya lo tenemos en gasto corriente y en nóminar pues no se puede hacer tampoco mucho más pero no sé así siendo creativa de pronto ¿no? los autobuses vamos a tirarnos ahí a lo loco los autobuses si ponemos el foco en subvencionar los autobuses a todos los empadronados pues estamos pagando el autobuses a gente que a lo mejor no lo necesita igual es una medida muy poco popular pero es que los empadronados son muchos y hay de muchas clases o sea hay gente empadronada que no necesita para nada que le subvencionen el autobús por decir por decir así el autobús por cierto es gasto corriente son 7 millones que se suman a la cifra gasto corriente gasolina gasolina a lo loco de los autobuses subvencionados para gente que a lo mejor está teniendo una nómina de 4.000 euros en el ayuntamiento estás diciendo que lo que sucede es que como no sabemos no tenemos la información perdóname que haga un inciso José Antonio a ver se está escuchando muchas veces la expresión no sabemos no sabemos el presupuesto no ha ido a pleno no disponemos de él sabemos lo que nos ha contado la alcaldesa es que ahora que suena como que no nos lo hemos mirado no, no, no que no podemos mirarlo claro sabemos hasta donde sabemos todo no, pero es que hoy mismo le preguntábamos a la portavoz del Partido Socialista si tenían el presupuesto si lo conocían y nos dijeron que no que no lo tenían o sea me entiendes que haya hecho el inciso que no lo sabes por qué no lo hagan no, no lo que yo mi punto es que realmente hay otra manera de hacer ese presupuesto o sea que pero fíjate Julia este la alcaldesa cuando habla de inversiones que habla de 40 millones 7 más que este año 2023 en estos 50 millones porque ese era el presupuesto total de inversiones para 2023 50 millones de esos 50 millones 33 eran del ayuntamiento y los otros de fondos europeos y habla que ahora es posible que para 2024 no necesitemos acudir a ningún tipo de préstamo y habla de 40 millones esa palabra posible pues abre también interrogantes como se han estudiado las alternativas de mayores fondos europeos porque así como yo estoy diciendo esto ella ha dicho que por las cuentas por el tribunal de cuentas van a ingresar 40 millones más en 5 años no solamente hay otra forma de hacer el presupuesto en este sentido que os digo de pensarnos si realmente queremos seguir subvencionando o mirando la subvención en el punto del empadronamiento y no en el punto de la necesidad económica de la persona que necesita la subvención sino que además estamos pagando de los presupuestos del ayuntamiento obras que tendría que estar haciendo la Junta de Andalucía que estamos hartos de decirlo que también están saliendo de las inversiones de los 40 millones de inversiones que no nos corresponden a nosotros y obviamente no tenemos dinero para pagarlo con lo cual entonces estamos aquí haciendo el canelo por tebla presentó como un auténtico logro lo que había comentado José Antonio lo de que no se va a pedir crédito que no se va a pedir crédito bancario este año como se hizo en 2021 y en 2022 12 más 8 estamos pagando 20 millones de euros devolviéndoselo a los bancos yo no sé para qué en teoría era para inversiones pero yo no sé para qué eso lo presentó ella como un logro y también quería hablar de los deportes porque por primera vez la he escuchado hablar de inversiones en deportes también ha comentado algo José Antonio antes y dijo que por ejemplo para la célebre demolición del estadio que tenía que haberla hecho en septiembre lo dijo ella lo dijo ella pues que para 2024 hay 500.000 euros para echar abajo el Lorenzo Cuevas en una partida abierta que si hace falta dice que se pone más también habló del centro de tecnificación que se está haciendo en Guadaliza con la pista de atletismo célebre y la piscina olímpica que necesitamos y dijo que iba creo que son 2 millones los que iba a meter ahí que se iba a terminar el pabellón del ingenio que se está construyendo en San Pedro que ya dicen que es muy pequeño que no es lo que se lo que se necesita pero bueno me llama la atención que hablase del tema de deportes y por último yo quiero conocer la deuda quiero ver los papeles y quiero conocer la deuda que a final de 2022 ya lo hemos comentado muchas veces era de 275 millones de euros era lo que debía el ayuntamiento de Marbella vamos a ver ahora esto es una información que plasman en los presupuestos los habilitados nacionales vamos a ver cuántos cuántos pagados hemos subido hemos bajado a ver cómo está todo ese recordando que la deuda se divide entre tantos personas vivimos en la ciudad o sea que nosotros cada uno pone un poquito de su dinero como dice Félix Romero pero eso es poquito a poco eso es poquito a poco es fácil de hacer la cuenta acabo de hacerla yo con 361 millones 361 euros no hay más que dividir no salen más yo se lo comenté esa cantidad que tú acabas de dar yo se la dije a Félix Romero hace como dos semanas atrás y dijo eso bueno pero a ver eso se paga poquito a poco tú no te das cuenta eso se paga poquito a poco no te das cuenta pero otros dan que ha bajado a 250 y tanto pero lo cierto es que nosotros somos los que pagamos esa deuda lo que el ayuntamiento se endeude lo pagas tú lo pagamos los que estamos aquí vamos con la Junta de la Lucía yo quería hacer una cosa a la sola cuando habláis de proyectos financiados por Europa es que los proyectos financiados por Europa están cerrados el dinero no viene para que el ayuntamiento se lo gaste en lo que quiera porque el dinero viene al gobierno español y el gobierno español reparte a través de las comunidades autónomas a los municipios las cantidades de dinero correspondientes a aquellos proyectos que se han presentado y que han sido aprobados entonces lo primero que tendría que saberse es que proyecto europeo ha solicitado el ayuntamiento de Marbella y en que va a emplear ese dinero porque ya está comprometido si tiene que emplear en lo que está comprometido y en lo que haya marcado el marco si no lo hace así tienes que devolverlo la piscina Salduga se está remodelando con fondos de la estrategia DUSI que son fondos europeos no son COVID la ampliación del hospital central los DUSI esos son proyectos como ya habéis dicho que se presentaron en su día y que obtuvieron ese dinero y solo se puede dedicar a eso la ampliación del hospital de la costa del sol es otro tipo de fondos fondos europeos que estamos los EDUSI los EDUSI vienen directamente al ayuntamiento los de eso van a los EDUSI si pero lo digo por lo que tú estás diciendo que esto ya son partidas cerradas que ha gestionado el gobierno no que ha gestionado la Junta de Andalucía no, no, no el gobierno a través de comisiones con la Unión Europea y luego una cantidad de dinero que en este caso eran 1800 millones de euros se le envía a la Junta de Andalucía para que invierta en esto en esto y en esto el problema de la inversión José Antonio es que tú puedes poner lo que quieras es decir yo voy a invertir no sé cuánto pero el problema luego es la ejecución que es otro dato que yo quiero ver cuando nos enseñen los presupuestos a ver cuánto se ha ejecutado de todo ese dinero que tú has dicho hace un momento que había previsto invertir en 2023 vamos a ver cuánto se ha ejecutado es una clave no lo que me pongas de yo voy a invertir pues poner 40 como ponen 50, 60, 80 la clave es lo que ejecutes bueno como nos queda todavía camino por delante en esa senda pues ya lo retomaremos cuando conozcamos más acerca de esos presupuestos y más en detalle vamos con la Junta de Andalucía donde también hay previsiones económicas podemos hablar de Marbella bueno pues no había partidas específicas para el término municipal de Marbella aunque algunas sí que le salían escudriñando entre medio de partidas genéricas a la bancada del Partido Popular digamos mientras que en el peso de las críticas han sido fuertes bueno el peso del grupo de oposición en general respecto al trato recibido por el municipio en los presupuestos autonómicos vamos a escuchar las dos caras de la moneda primero la que de alguna manera representaría al pues al ejecutivo andaluz pues ya le que no he estudiado los presupuestos pero que aparezca o no aparezca hay muchas partidas en el presupuesto que son genéricas aparezca o no aparezca el con un nombre y apellidos lo que sí somos conscientes en el ayuntamiento y por eso he querido diferenciar muy bien entre lo que es la ejecución también del presupuesto y la aprobación definitiva ya le digo que la convicción que tiene este ayuntamiento es que se palacio de justicia se va a realizar se va a hacer justicia era un foco de atención pero básicamente la junta de andalucía le ha dicho al ayuntamiento cuando hagan ustedes los accesorios nosotros el palacio de justicia ahora mismo no aparece nada en el presupuesto de la junta de andalucía no me había expresado bien había dicho no es que Feli lo menos representa la junta de andalucía pero sí que como dirigente del partido popular pues lógicamente habla en favor de unos presupuestos confeccionados por el gobierno de esa misma formación política en la comunidad autónoma ¿qué os apostáis a que lo ven de forma muy distinta o lo ven de forma muy distinta al otro lado del espectro político? no existe ninguna partida específica para Marbella y para San Pedro de Alcántara no existe ninguna mención ¿os acordáis del puerto de la bajadilla cuando gobernaba el PSOE en la junta que era ese proyecto que había que hacerse sí o sí de una forma o de otra pues ahora mismo no hay ninguna cuestión que se pregunte ni que se pida al gobierno de la junta de Moreno Bonilla del partido popular porque la alcaldesa entiende que ahora Marbella no necesita esa ampliación parece tampoco hay nada del intercambiador de San Pedro de Alcántara de la remodelación del consultorio de Nueva Andalucía ese que el ayuntamiento incluso dijo que lo iba a ejecutar con fondos propios pagados por los vecinos y las vecinas de Marbella siendo competencia de la junta de Andalucía que eliminó de sus presupuestos para dedicarlos a otra cosa y que la junta tampoco contempla saneamiento integral tampoco el palacio de justicia tampoco y ese hace poco también que vinieron a hacerse la foto con el palacio de justicia que es lo que está trayendo más cola últimamente por la mucha esperanza que había puesta por parte de todos los perfiles profesionales que tienen que ver con la administración de la justicia y que claman por la consecución de unas instalaciones ya no digo extraordinarias pero al menos mínimamente dignas cosa que no tienen ahora mismo ni muchísimo menos vamos a escuchar después enseguida la alcaldesa Ángeles Muñoz hablar precisamente del palacio de justicia si venga vamos a escucharla bueno ya nosotros estamos trabajando con la junta de Andalucía como saben a nivel de justicia pero también a nivel de la consejería de obra pública en el propio proyecto en sí estamos viendo cuál es la manera para poder sacar de la obra y probablemente una de las posibilidades es que sacarla sea una carga externa de organización de todos los desarrollos confundantes eso es una buena de la ciudad por lo que supondrá que no lo tiene que asumir el ayuntamiento estamos trabajando en ello y nos ha parecido prudente tener una partida presupuestaria dentro del PPS en torno a los periodos de euros pero la parte más importante posible de un café algo en parte nacional es la parte más importante que creo que se está trabajando para que sea una carga para los que van a desarrollar y no son los clientes a otros el montón para la gente de la carretera llamando lo que iba a decir se me había ido ante el santo al cielo que no haya yo comento también y ahora me decís que os apetece pero que no haya partidas específicas para Marbella el presupuesto de la Junta no quiere decir que no se vayan a hacer obras de competencia autonómica en el término municipal porque un buen número de ellas están ya en marcha con el dinero del ayuntamiento el ayuntamiento le está haciendo obras a la Junta de Andalucía que le correspondería hacer a la Junta de Andalucía como hemos escuchado en varias ocasiones aquí en esta mesa hace un buen título la comentaba también Julio y Juan Carlos y hoy también lo habías mencionado claro es decir si obras de competencia autonómica si hay que decís que no hay cartera de instan hay cartera autonómica si se la estamos pagando nosotros este tema del palacio de justicia que ha comentado ahí la alcaldesa es una pregunta que le hizo aquí nuestro compañero José Antonio cuando te está mirando cuando mira hacia un lado lo está mirando que estaba pendiente y no lo entendía nada es tremendo lo que dice es tremendo dice que ahora se va a pagar le preguntaste por los accesos y por la urbanización para el palacio de justicia y te ha dicho que es una muy buena noticia que ahora se está mirando pagarlo como carga extra de los desarrollos colindantes de los márgenes de la carretera que en los márgenes está el cementerio no sé qué desarrollo hay ahí pues dice que con eso se va a pagar conclusión que yo saqué cuando la escuché que no hay un duro para eso que no tiene dinero y que eso no se va a hacer porque cuando viene ahora con esta historia cuando nos contaron que no que eso era iba a ser un proyecto de interés autonómico que la junta de Andalucía en el verano del 22 se nos dijo el señor Félix Romero lo dijo en el pleno que se iba a declarar el tema de los accesos como proyecto de interés autonómico y que eso iba a agilizar todo un montón y que el ayuntamiento ahí ya iba a poder entrar y hacer los accesos y tal ahora vienen con las cargas de los terrenos colindantes o sea que lo quieren que lo paguen los propietarios de los terrenos que están alrededor yo urbanísticamente no entiendo mucho el concepto pero lo que me parece es darle otra patada a la lata tremenda al tema del palacio de justicia desde la parte de ayuntamiento ya hemos hablado lo ha dicho Nacho que desde la parte de la junta de Andalucía hay cero euros para el palacio de justicia de Granada que yo el lunes pasado dije que había dos millones se me cayó un cero eran 20 millones de euros los que hay en el presupuesto de la junta de Andalucía para comprar un edificio que hay en Granada que se llama el edificio del cubo de CaixaBank y ese edificio lo va a comprar la junta de Andalucía después hay que remodelarlo o sea con 20 millones dicen que ya no llega para el cubo después hay que remodelarlo o sea que la inversión pues irá 30, 40, 50 millones de euros en Granada en Marbella cero patatero por parte de la junta y el ayuntamiento con los accesos pues cero porque dice la alcaldesa de las cargas colindantes es que es alucinante la historia recuerdo mal cuando hablaron de los accesos hablaron de incluso 7 millones y medio de euros que pudiera costar yo creo que yo creo que que era el doble yo creo que eran 15 millones creo que eran 15 que los iba a poner ayuntamiento que no hay ya se han visto que no hay que no son las cargas las cargas externas pero en todo caso feliz romero cuando dice que porque él ha insistido en que él confía no los ha visto dice no los ha visto no los ha visto no los ha visto no los ha visto como muy bien nos dijo hoy Isabel Pérez es posible que haya estado liado creando los presupuestos municipales y por tanto no haya tenido el tiempo pero aún así hizo un acto de fe diciendo que estaba convencido que aunque no hubiese una partida específica seguramente habría una genérica donde estuviesen metidos esos dineros el tema es que cuando tú te metes en los presupuestos andaluces que son más de 700 páginas y buscas ciudades de la justicia pues aparecen unas compartidas específicas hombre muchas una de ellas es Cádiz otra es Sevilla y porque no parece la de Mordilla digo yo porque no parece eso lo pregunté yo al señor Romero le pegó otro capotazo en la rueda de prensa y dijo que bueno que al final lo que cuesta es que se haga que lo vamos a hacer y bueno me retó incluso me dijo que en este mandato en los próximos cuatro años que iba a estar hecho o casi hecho y que tendríamos que contarlo también claro lo contaremos ojalá lo contaremos sobre todo aquí por nuestra compañera que pueda trabajar en un sitio digno como abogada porque es alucinante bueno no sé no es evidente que es más de lo mismo o sea es lo mismo que llevan diciendo pues yo no sé pero por lo menos por lo menos 20 años o sea mínimo y es una barbaridad decir esta cantidad de tiempo pero es así desde luego los últimos 5 fácil pero es que te refiere de 20 años lo del palacio de justicia es una petición que uno se puede remontar tranquilamente a mí lo que me llama mucho la atención es que nos pasamos años con gobierno de la junta de diferentes partidos al del ayuntamiento de Marbella era una pelea constante porque había pocas inversiones porque esas pocas inversiones no eran las que quería el ayuntamiento de Marbella porque cuando se decidía qué era lo que se iba a hacer en Marbella entonces el ayuntamiento de Marbella ponía todas las zancadillas posibles y ahora que los dos partidos son el mismo partido y que podían hacer todo lo que quisieran pues resulta que que lo paga el ayuntamiento de Marbella que antes se negaba en redondo a aportar ni un euro para hacer eso que se puso verde a OSP que fue la primera que hizo la propuesta de ponemos el dinero y lo descontamos de la deuda y vamos a los de OSP lo único que faltó fue arrastrarlos por Ricardo Soriano detrás de un coche de caballo entonces es es una contradicción permanente entonces lo que da la impresión de que lo que quieren es que nosotros aceptemos iba a utilizar otra palabra pero la voy a dejar aceptemos que la situación es una situación que está estupendamente porque ellos tienen controlado en qué va a invertir la Junta aunque no lo ponga que va a traer dinero aunque no lo ponga y que tendremos en Marbella aquellos servicios que ellos pretenden que estén aunque en presupuesto de la Junta no lo ponga y a lo que se dedican es fundamentalmente hacer anuncios que es como yo digo lo que pasa con un palacio de justicia es que de cara a ser una medida electoralista luce poco luce poco digamos ¿por qué? porque la medida del ciudadano que tiene que ir a votar la gente de bien el palacio de justicia lo pisa poco vamos a venderlo si yo tengo si yo llevo esperando un montón de años para que una circunstancia judicial concluya ¿tiene algo que ver el hecho de no tener un palacio de justicia en condiciones y mejora esa circunstancia el disponer de un palacio de justicia en condiciones? hombre y bien equipado evidentemente evidentemente el tener unas buenas instalaciones y una gente contenta trabajando en esas instalaciones y unos archivos en condiciones a los que poder acceder y que no estén comidas por rata los archivos y los papeles y todo eso evidentemente ayudaría bastante claro que sí aunque se coma una rata el expediente de tu tema personal pues igual no es lo más está mal pero tú crees que diga que como no hay una clase pudiente que no necesita ese tipo de equipamiento eso ralentiza no, no pudiente no yo quiero decir es que vamos a ver un hospital luce mucho más que un palacio de justicia a la hora de ponerse una medalla o una estación deportiva claro o cualquier prácticamente cualquier cosa un colegio una estación de autobuses un colegio ¿por qué? porque la gente lo usa más a menudo ¿cuántos pleitos has tenido tú en tu vida? uf, miedo me da la gasa no sé muchísimo lo normal es que la gente no pise a diario los palacios de justicia no tenga que ir la gente entre comillas normal en su vida diaria ¿no? hay tipos de gente que van muy a menudo ¿no? a los palacios de justicia pero lo normal es que no y algunas que deberían ir más y ellos no quieren que sea que el palacio de justicia tampoco claro, exacto entonces el palacio de justicia es una cosa que hay determinados políticos a los que no les interesa que se tomen medidas para agilizar la justicia y luego además es una cosa que a la hora de pero nos venden que están muy interesados porque está muy bien a la hora de decir vamos a construirlo cuando llega la hora de que va a empezar la campaña electoral dentro de tres meses está muy bien decir voy a hacer el palacio de justicia para que la gente diga esto funciona fantásticamente y lo van a hacer lo van a hacer porque tienen muy buena voluntad y luego no lo hacen pero ya es tarde porque ya hemos votado pero en Marbella por ejemplo hay muchísimos abogados hay muchísimos abogados y abogadas que trabajan allí o que tienen que trabajar allí que tienen que ir allí hay quien no hace falta que vaya a un palacio de justicia alguien que haga una compra-venta por ejemplo pues a lo mejor no tiene que ir pero que también hay en Marbella es una ciudad ya lo comentabas el otro día con mucha litigiosidad mucho pleito aunque no nos toque a ninguno de nosotros y tal y yo entiendo lo que está explicando Julia pero que también es necesario pero claro lógicamente volviste más a hacer un campo de fútbol donde va la gente una pista de tiempo un colegio todo lo que habéis contado eso sería recordar que las tres instalaciones judiciales que hay en Marbella una de ellas pertenece a la Junta de Andalucía por lo cual poder deshacerse de ella es la de la avenida Mayorazgo el jugar de toda la vida esa poder deshacerse de ella le permitiría además un desahogo unos ingresos lógicamente porque tiene que ser un espacio un inmueble bastante cotizado y las otras dos tiene un alquiler altísimo donde no te apaga un alquiler que ya digo hablo de memoria la última vez que el lobby rondaba los 60.000 euros mensuales para la Junta de Andalucía que es un auténtico pastizal con lo cual sacar adelante este proyecto sería un alivio económico también para el gobierno andaluz y recordemos que los impuestos nuestros no son solamente los impuestos que tienen que ver con Marbella los impuestos como andaluces también son esos impuestos los que nos tienen que importar lo que está claro Nacho es que en los presupuestos de la Junta aparece el Palacio de Justicia de Granada como he dicho 20 millones como he hecho José Antonio el de Sevilla el de Argeciras el de Estepona el de Cádiz el de Fungirola el de Fungirola el listado es amplísimo y no está el de Marbella y ya está puede decirme el señor Feri Romero lo que quiera que se va a hacer pero como se va a hacer si no está se harán antes los otros que están ahí digo yo partidas genéricas aquí hay presupuestos fijados para tantos años en estas futuras ciudades de la justicia no sé si se harán o no se terminarán haciendo pero hay dinero ahí yo le pregunté si Granada tenía más necesidades más necesidad de un nuevo Palacio de Justicia que Marbella por el tema que nos contó Julio el otro día de la gran litigiosidad que tenemos aquí y claro él me decía bueno claro si tal para allá para acá pero yo dudo que Granada y lo siento mucho por Granada pero yo creo que antes nos hace falta aquí en Marbella pienso no creo que en Granada tengan ratas en los juzgados aquí las hay entonces ya yo insisto yo creo que antes debería estar en Marbella pero bueno como la Junta de Justicia es relativamente nuevo y no es una cosa no está mal pero también toda la punta que tampoco apetece mucho en el ayuntamiento reconocer que eso no sale adelante también que la Junta le dice que a ver cuando hace los avisos y que eso le corresponde al ayuntamiento curándose en salud nos dijo también en rueda de prensa que si no se comenzaba a hacer si no se hacía el Palacio de Justicia en esta legislatura por lo menos que comenzarían las obras sí, sí, que estuviera casi comenzarían las obras entonces cerramos el chiringuito vamos a otra cosa podemos hacer una porra podemos hacer una porra aquí ahora en este contexto yo creo que ya tardaremos bastante a hacer 2024-0 eso está claro venga hay celebraciones si se quiere que se extienden por todo del territorio nacional hace poco tuvimos la de Halloween por ejemplo y en tronca mucho por lo terrorífico y lo tenebroso de algunos de los acontecimientos que hemos visto últimamente que también se han extendido a modo de celebración a lo largo de distintos puntos del territorio nacional estaréis bien al tanto de ello vamos hablando de los ataques a sedes del Partido Socialista no tanto de las protestas que también las ha habido y es legítimo sino los ataques y las protestas violentas que en ese formato es donde probablemente haya que poner el acento en cuanto a lo inapropiado y desgraciado que ha podido ser todo lo ocurrido a lo largo de estas últimas fechas y como lo ha habido en toda España pues lo ha habido aquí en Marbella también vamos a ver algún ejemplo es la sede del PSOE en Rodrigo de Triana en el escaparate no sé si al ser se denomina escaparate también no trata que vendan nada dentro del escaparate o la cristaleta de la palabra traidores insultos varios amenazas y un intento probablemente de romper el cristal poco es una chica y un chico son piedras o lo que el intento es infructuoso yo no sé qué son pero van con la cara tapada este tira un objeto duro ahí se escucha y el otro tira con una especie de garrafa de agua o algo así no se les da muy bien la cosa pero no están muy duchos en el tema del fatalismo afortunadamente el contexto de todo esto que estamos viendo pues seguramente tiene que ver con esto otro que también vemos en la portada aquí ya entiendo que aquí ya se mezcla gente pues que está protestando legítimamente con alguna que otra gente cuya estética recuerda a mí Juan Carlos tú que además sé que me consta que eres muy futbolero como yo recuerdo un poco en algunas fases estas imágenes perdón todas pero algunas imágenes de estas recuerdan un poco a la estética que se ve aparecer en el fútbol que son las frecuencias de nuestra derecha son los mismos que son que son que son los mismos que hemos visto en el fútbol alguna vez el lanzamiento de objetos en el centro de objetos que hemos visto antes eso fue el sábado de madrugada estas imágenes que estamos viendo son del miércoles o sea de unos días antes ahí vemos a la concejala de Vox la señora rubia con el pantalón vaquero antes hemos visto también al otro concejal de Vox a un menín volto y bueno pues esto símbolo tenemos creo que se puede escuchar el sonido de las cosas que gritaban Ángel Pedro Sánchez hijo de puta 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 división ahí está la concejala de Vox y bueno Pedro Sánchez hijo de puta Marlaska muérete este es el concejal de Vox Eugenio Molto los dos Marlaska muérete Marlaska muérete Marlaska muérete esto fue el miércoles decir que la protesta es legítima bueno estas son las pintadas de unas horas antes de la sede de la casa del pueblo del PSOE esto fue de madrugada el miércoles y luego por la noche del miércoles pues la protesta que hemos visto decir que creo que esto nos está recalcando mucho que ese tipo de protestas son ilegales o sea ahí había dos representantes públicos que son los concejales de Vox participando en una protesta ilegal porque eso no se había comunicado a la subdelegación del gobierno y por lo tanto no tenía la correspondiente autorización hay que hacerlo con un mínimo de 10 días según una ley que puso el partido popular en marcha o sea esto por supuesto esto es un no hay por no recogerlo pero la la protesta es ilegal eso es lo primero que hay que decir los ataques pues bueno por supuesto condenarlos no tiene ningún ningún sentido y bueno a decir que en la casa del pueblo que hemos visto del PSOE más que una sede política es una sede social la sede política está en el ayuntamiento donde está el grupo municipal y desde la desde esa casa del pueblo de esa oficina que estamos viendo pues lo que se hace principalmente por ejemplo es dar comida a la gente que si lo que así lo necesita igual que hacen Cáritas igual que hacen Cruz Roja igual que hacen Cofradías bueno pues el PSOE también lo hace y da comida a gente desfavorecida en Marbella se presta apoyo judicial a personas que tienen problemas de desahucio por ejemplo y se hacen todo tipo de actividades ya digo de corte social como por ejemplo tramitar los papeles para que la gente tenga la ayuda alimentaria que presta el ayuntamiento o el ingreso mínimo vital del estado hay gente que no sabe hacerlo va allí y ahí hay personas que les ayudan entonces bueno todas estas actividades no se están pudiendo realizar durante la semana pasada no se pudieron hacer porque había miedo abrir la sede por si había por allí cualquier cualquier salta entonces llamar un poquito a la calma y a la cordura a los personajes que se dedican a hacer estas cosas y bueno a los dos señores de Vox pues ahí alentando la protesta junto a estos otros que estamos viendo ahí pues bueno no sé muy bien hacia dónde conduce todo esto es legítimo discrepar en política por supuesto pero no de esta manera ya digo concentración ilegal esa concentración es ilegal porque no estaba no estaba autorizada aún así pues se permitió y ahí estuvieron que había 150 también hay que decir mira vamos uno puede saber hacia dónde se dirigen estas protestas yo creo que sí sabemos en todo caso esto lo de los concejales de Marbella allí es como lo del vicepresidente Castilla y León en la revuelta en Castilla y León y Abascal en Madrid hay una organización juvenil fascista que se llama revuelta adscrita al partido de Vox que ha estado en todas esto no lo estoy diciendo yo esto lo dicen las personas que conocen este tipo de gente han estado presentes en las manifestaciones de Madrid esto es así lo que se está haciendo allí hay otras simbologías vemos rostros tapados vemos ahí se está viendo claramente un gesto fascistoides esto es es así de sencillo lo que pasa es que parece que fuera duro decirlo en todo caso este el señor fejo ha dicho hoy que van a seguir con las movilizaciones tantas veces como sean necesarias hasta que se ganen las elecciones entonces tendremos huelgas generales entiendo yo durante cuatro años porque yo creo que este fejo unido a Vox las encuestas dicen que no van a gobernar durante mucho tiempo y creo que fejo ha cometido ese grandísimo error de querer estar con Dios y con el diablo y no se puede eso no hay truco para hacer estas cosas y el objetivo es estabilizar y decirnos que aquí hay una dictadura bueno yo me pregunto que cuando a Pedro Sánchez le den la investidura como presidente del gobierno este miércoles con 179 votos yo supongo que la dictadura la comenzaremos a vivir el jueves ¿no? o en diciembre o en enero digo yo no lo sé yo supongo que va a ser así ¿no? que en diciembre ya estamos en una dictadura al estilo venezolano porque si es al estilo venezolano tendríamos que esperar por lo menos 25 años para que las puedan meter bien ¿no? entonces tendrán que esperar fejo 25 años para poder venir y ganar las elecciones realmente esto es algo que revuelve el estómago porque se está haciendo unos por un lado para estar en el poder y los otros para que los otros se vayan del poder ¿no? es un tema tan sencillo como eso es decir que los ataques a la sede del PSOE solo los han condenado Izquierda Unida y Podemos hay silencio absoluto en el Partido Popular en la señora Muñoz silencio absoluto en Vox solo faltaría ¿no? si estaban ellos ahí y a mí también me llama la atención que desde Oción Sanpedreña no se hayan pronunciado ni hayan dado un mínimo de no sé de aliento a sus compañeros de corporación ellos no tienen ideología entonces siempre opinan pero es que esto no es una cuestión de ideología el ataque vandálico no es ideología lo otro pues pensarán lo que quieran pero el ataque vandálico no puede tener ideología el ataque vandálico hay que condenarlo sí o sí y sin peros y no lo han hecho entonces bueno también es algo que llama la atención yo la señora Muñoz no espero nada espero que salga ahí condenada no, no, no pero es que las condenas que están hay bien a ver cuando entrevistan a Elías Bendodo si condenan las revueltas dicen que sí que claro que todo el mundo pacíficamente pero es que no es el Partido Social no es culpable porque están desguazando España pero y nos parece un poco incongruente protestar vandalizando por una amnistía que supuestamente entre otras cosas va a amnistiar actos vandálicos súper parecidos a eso porque si queremos echar un poco de memoria en octubre de 2017 empezaron así con banderas catalanas delante de ese del PP con banderas catalanas delante de instituciones públicas españolas etcétera o sea es que empezaron así entonces están haciendo lo mismo exactamente es totalmente incongruente que que protesten de esta manera cuando protestas haciendo lo mismo es que el ultranacionalismo es incongruente el ultranacionalismo catalán y el ultranacionalismo español lo que decía es que el Partido Popular si reacciona no reacciona a la Partido Popular es que el Partido Popular puede no importarle eso que vemos ahí a la izquierda las banderas constitucionales ondeando y demás pero es que con eso va lo que había a la derecha nunca mejor dicho lo que había en el otro lado de los pasamontañas el aguilucho y esos personajes esos van acompañados y lo que ya por no hablar de la vandalización de la cristalera de la entrada de la casa de la pueblo es que es una postura totalmente incongruente no condenar lo que estás criticando o sea es que ¿qué me estás contando? y además políticamente es un gravísimo error que no hagas que no condenes porque no te lleva a ningún tipo de apertura de capacidad de negociación ya sabemos o mejor dicho yo siempre hablo de los expertos los expertos nos están diciendo desde ahora mismo mire en el futuro una vez que toda la amnistía sea aprobada que es lo que quiere el PP en el fondo para que se va a resolver el tema de la derecha en Cataluña pues el PP negociará con la derecha en Cataluña llegada a su momento o sea le están haciendo el camino porque si no fuera así si fuera verdad que se está entrando en una dictadura porque el PP no le dice a Pedro Sánchez mira oye gobierna tú y toma mis votos y olvídate de los demás eso no se hace entonces es una es una teatralización lo que estamos viviendo y lamentablemente feijó no sé si es que el puesto le ha quedado grande pero no lo ha hecho muy bien ha sido frágil en su discurso político y frágil en su capacidad de negociación porque ha sido incapaz de negociar incluso con partidos de la derecha ¿no? a mí a mí lo que me preocupa son las formas en democracia son muy importantes las formas cuando digo formas me refiero a que en democracia nos dotamos de un cuerpo legal desde la constitución hacia abajo que se supone respetamos todos entonces si en algún momento dejamos de respetar el cuerpo legal ¿qué se puede hacer? es decir dejamos de respetar la ley yo lo sé la ley del aborto que ha habido montones de protestas la ley del suelo de Andalucía que no ha habido ninguna protesta también se podría haber protestado si protestar se puede protestar pero respetando las formas hay una normativa que te dice que tú puedes protestar que tienes que pedir permiso que tienes que decir dónde vas a hacer la protesta que tienes que explicar cuál va a ser tu cuerpo de seguridad para que que acompaña la protesta etcétera etcétera es decir hay una serie de requisitos imprescindibles si no respetamos la forma yo me vaya a perdonar el ponerse delante de la sede del partido socialista o delante del ministerio de interior o delante de quien uno quiera con banderas sin sin respetar ninguna de las normas que están previstas yo lo siento mucho pero se perciben ganas de sacar los tanques claro que está así de claro pero esas ganas sabemos que existen en España esas ganas de sacar los tanques y a poquito que se aviven a poquito que se aviven las ganas de sacar los tanques sabemos que existen si tú animas a romper las normas si tú animas a romper las normas llega un momento es que contra eso lo que hay que hacer es política que es lo que se está haciendo en vez de judicializar conflictos que es lo que se ha estado haciendo es que me está dando temor estoy temiendo abrir el melón de la amnistía y la no amnistía y demás y no vamos a tener tiempo otro día a nivel local que ayer había ayer domingo había unas 800 personas manifestándose por el mismo tema en la Alameda y yo digo pues andan que no hemos tenido temas aquí con los que nos podíamos haber manifestado como dice como dice Paco que es que hace unos meses escuchamos a concejales del equipo de gobierno muy próximos Ángeles Muñoz hablar por teléfono con un presunto narcotraficante al que le llamaba hermano uno y el otro le decía que te voy a cuidar el otro era el concejal de seguridad ciudadana el responsable de la policía local y aquí en esta ciudad no ha pasado nada Ángeles Muñoz que tiene un patrimonio que no sabemos de dónde ha salido no sabemos si puede tener algún vínculo con el narcotráfico y no ha pasado nada no sé no tenemos estadio desde hace dos años no tenemos pistas letismo las chicas de waterpol se tienen que ir a las tiras a jugar falta el consejo del Instituto de la Zucanera de San Pedro claro todo eso por eso probablemente hay una manifestación dentro de poco afortunadamente porque la gente se movilice y pida cosas que en Marbella hay muchísimas cosas que hay que pedir no cosas que tienen que se resuelven en Madrid que como el tema de la industria es como que eso no es noticia vamos a que retome un poquito el orden primero para cerrar el asunto vamos a escuchar precisamente a la parte afectada por esas no tanto las protestas pero si los actos vandálicos los insultos las vejaciones y demás protestar es lícito ahora lo que no es lícito es el asalto que están realizando contra las casas del pueblo del partido socialista y el acoso en redes que están sufriendo concejales diputados y gente que apoya al partido socialista eso no es lícito la violencia no es lícita tampoco y ante eso vamos a estar totalmente en contra que están atacando la sede de la sede del PSOE las casas del pueblo y también se están extralimitando a otros sitios y desde aquí pues quiero aprovechar a decirle al partido popular que en el arco de una de las pasarelas de entrada a Marbella por Málaga se ha realizado una pintada y le instamos por favor a que a que vayan a borrarla porque al final están incitando al odio contra los compañeros socialistas y yo creo que eso en una democracia no se debe permitir y yo creo que lo que primero que tenían que haber hecho cuando hubo esos actos vandálicos es ponerse en contacto con cualquiera de los compañeros del partido socialista para mostrar su apoyo y para estar en contra de todo eso pero eso no lo no lo hemos visto ni del partido popular ni de Vox ni de otros compañeros de la corporación claro ahí no es que si no no avanzamos porque encima una cosita Nacho que Isabel Pérez además de concejal es diputada nacional también tendrá que ir pues el miércoles y el jueves al congreso de los diputados y este fin de semana ha sido señalada por un periódico un periódico vamos a llamarlo así ha sido señalada poniendo su foto y la de otros diputados andaluces pues bueno poniéndolos no sé es que no sé muy bien qué es lo que querían hacer señalarlos como que van a votar a favor de la investidura de su partido no sé una cosa muy muy extraña pero bueno ella le ha tocado también por ejemplo eso ser portada estos días de un periódico con ese señalamiento que le gusta mucho hacer a los medios de la derecha por ir a votar a su partido que es lo más lógico del mundo digo yo vamos a seguir vale lo he dejado caer antes porque era lo siguiente que íbamos a abordar la ausencia de un conserje en un instituto vale de acuerdo no es que el futuro del universo dependa de todo esto pero es que estos temas nos interesan mucho es que estos son los temas que tienen que ver con nuestro día a día y con los asuntos que nos importan y mucho en este municipio algo ya apuntamos no en el último programa no incluso antes de que hiciéramos esta pausa digamos en la anterior temporada si se le quiere llamar así ponme la imagen la captura en realización estoy hablando precisamente de la publicación Marbella 24 horas que informa el pasado si la semana pasada informaba precisamente de la evolución de este asunto desde la inauguración del centro del ingenio que hace un año en septiembre de 2022 siguen sin consergeto nunca lo han tenido digamos por lo tanto los padres se han cansado y están planteando medidas de protesta y un poco lo que decías antes que aquí sí va a haber protestas sí bueno es que nosotros hemos publicado muchas veces este asunto porque efectivamente en septiembre de 2022 se abrió este instituto que era nuevo que tardó mucho en hacerse que fue toda una toda una alegría para la zona pero claro con un montón de deficiencias se han ido corrigiendo la mayoría pero todavía queda una importante que claro habrá gente que diga a mí me importa la amnistía bueno pues a los padres de estas 300 familias que son las que van a este centro lo que les importa es que no hay una persona un conserje que les abra y cierre el instituto y que atienda el teléfono esto yo creo que Paco es el que mejor nos puede explicar lo que supone que falte un conserje que sean los profesores los que tengan que estar haciendo esa labor pero claro los profesores están dando clase en algún momento de la mañana y si hay una urgencia algún niño que tiene algún problema pues no hay quien les abra o les cierre entonces para ellos es un problema importante y perfectamente comprensible y ya se han hartado ya se han cansado han dado tiempo a la administración que es la junta de Andalucía a la que les tiene que arreglar esto y es que creo que tan difícil no es poner a una plaza de conserje además le das trabajo a una persona lo arreglamos todo le arreglamos el problema a los padres y le damos trabajo a una persona que la sacamos del paro no sé pero es que me decían el otro día que es que creen que ni está convocada siquiera la plaza o sea con lo cual pues nadie puede optar a ella con lo cual no van a tener conserje pues yo que sé hasta cuándo y ya digo sí es muy probable que en breve pues hagan también algún tipo de manifestación y de concentración yo te voy a decir esto es realmente la punta del iceberg esto es lo que se ve lo que no se ve si tenéis paciencia daros una vuelta como yo mi última etapa profesional fue en San Pedro pues daros una vuelta por los institutos de San Pedro como director del instituto ya que lo he dicho del instituto Guadaiza del instituto Guadaiza donde ahora mismo aparte de no tener administrativo ya desde hace bastante tiempo no es no es este curso sino que ha habido etapas de si no si no si no desde hace 10 12 años unas etapas con sí administrativo otras etapas con no prestándonos los administrativos entre los centros trabajando los administrativos unos días en un centro dependiendo del tamaño del instituto y otros días en otro centro bueno pues en el Guadaiza este año como el instituto que se ha construido es pequeño que esa es otra cosa que no se dice tampoco se ha quedado chico al final no no se ha quedado chico no es pequeño no es que se haya quedado chico no quiero decir que para cuando ha llegado ya hacía falta uno mayor uno más grande claro hay aulas prefabricadas en el instituto Guadaiza vale porque había que meter los alumnos que no cabían en Vega de Mar y en el instituto Guadaiza en algún sitio porque en el instituto nuevo que habéis puesto las imágenes ahí no cabe es un instituto que tiene dos líneas y es un instituto que debería haber nacido con tres como mínimo con tres como mínimo para que se hubieran vaciado en parte estos institutos que yo nombro y seguramente si estuviera aquí algún compañero del salduba me diría exactamente igual que a ellos también les vendría muy bien que se vaciara el problema es que cada vez hay menos personal de administración conserje y administrativo cada vez hay menos y los que vienen con plaza porque el centro tenga plaza si pueden irse lo antes posible se van ¿a dónde? pues a donde ellos viven habitualmente porque aquí llegan desplazados porque han sacado las oposiciones y en el proceso de oposición han podido llegar a un centro en San Pedro en el momento en que una plaza se vacía cerca de su casa pues se van a su casa y aquí para vivir eso es aparte ese es un tema digamos transversal o colateral somos víctimas colaterales de ese tema pero pues es un problema es un problema yo creo que si se pregunta a los centros de Marbella os vais a encontrar un panorama muy parecido en general aquí tampoco tienen administrativo va un día a la semana según me han dicho hace y ya está de bala con lo cual no tienen hace 6 o 7 años en el instituto Río Verde de Marbella había un administrativo una administrativo uno para un centro que tiene 1500 pero tú que eres profesional del área cuál es la explicación que se da por ejemplo desde el ayuntamiento o la junta el ayuntamiento tiene responsabilidad en los colegios digo yo que el director del Río Verde o tú del Guadaisa te diriges al ayuntamiento para que no a la junta ellos lo piden ellos lo piden a través de la a través de la delegación incluso en se han hecho se ha hecho de todo se ha conseguido en momentos determinados de manera no lo voy a llamar irregular lo voy a llamar era una medida de desesperación por urgencia sanitaria no han mandado a un administrativo de la seguridad de la seguridad social eso no eso no es una solución ¿por qué? porque porque no había administrativos los administrativos no dependen de educación dependen de función pública de la dirección general de función pública entonces esté en la consejería que esté que ahora mismo no sé en cuál está pero no está en educación entonces un administrativo llega a un centro puede llegar en marzo o puede llegar o puede llegar en junio y se puede ir el 1 de septiembre y el 1 de septiembre coge su plaza y se va y deja al instituto en pleno proceso de matriculación y en pleno proceso en laborágine total y te has quedado si el administrativo tienes que salir adelante como red la transmisora del ayuntamiento no existe porque no es una obligación no, no con los institutos que pueden interceder ante la Junta y se puede interceder eso sí pero va a que puedes hacerlo tú también solo que en este caso ellos probablemente le caigan a un montón de los partidos los centros nosotros siempre hemos tenido capacidad para dirigirnos a es que estamos ya este es el quinto año seguido que nos están diciendo bueno desde que está bueno Bonilla desde el 19 ¿no? quinto año que las relaciones con la Junta de Andalucía son fabulosas que esto nunca hemos estado mejor que nunca que jamás eso quiero decir que si no es obligación del ayuntamiento sí podría ser la Corea Transmisora ya que si la relación es tan buena con la Junta para que intercediese ¿no? eso tiene lógica ¿no? sí este tipo de cosas hace que se plantea uno dice bueno cada gasto que va más allá de esto en la administración pública a mí me pasa con la educación y con la sanidad cada gasto que no es en estos dos campos me parece frugal ¿no? me parece banal absurdo dice uno bueno y qué mundo maravilloso tendríamos qué país tan maravilloso tendríamos si cuando se recaudan impuestos y decían ahora vamos con los colegios todo este dinero y con los hospitales y la salud de la gente todo esto y luego si queda algo más para otra cosa luego si queda algo más policía también que luego al final no se importa pero si resolvemos esas cosas y luego ya con lo que quede ya veremos qué más hacemos hay servicios públicos básicos lo exagerado es hipérbole con recursos estilísticos pero se entiende lo que quiero decir hay servicios públicos básicos igual que hay necesidades sociales básicas pues a eso debería pero antes hablamos de presupuestos y en los presupuestos hay prioridades cuando tú desarrollas un presupuesto si tú quieres hacer un presupuesto bonito lo haces tú dices ¿cuánto me voy a gastar? y pones la cifra y a partir de ahí haces los gastos no al revés si quieres hacer el presupuesto bonito si tú lo que quieres hacer un presupuesto que responda a las necesidades de la ciudadanía abres los presupuestos dice se abre el proceso de elaboración de los presupuestos de la ciudad de Marbella y abres el presupuesto y dices tenemos tanto dinero para gastar y ahora buscas tú sabes cuáles son las necesidades básicas que acabamos de hablar la sanidad educación servicios sociales en general y eso lo blindas lo que tú quieras y lo demás propuestas y no hace falta votar las propuestas sino simplemente hacer una relación que yo siempre a mí hay gente que me dice que soy muy buenista puede ser pero yo creo que si se le da oportunidad a la gente de participar la gente participa si la si por eso yo no te da acuerdo por eso tengo yo el punto de vista eso esa propuesta la hizo izquierda la gente participa en lo que afecta directamente de su bloque de y y y creo vamos a lo mejor que yo soy muy pesimista habéis estado en la residencia de tiempo libre de visita la habéis pasado por allí la conocéis ahora nos vamos al otro lado del municipio al mío yo soy de por allí más que de que de San Pedro ¿no? que conozco la realidad de la de la la realidad sanpedreña en la residencia de tiempo libre la Junta Andalucía llevaba tiempo sin tomar ninguna determinación respecto a qué hacer con ellas es al fin y al cabo la administración competente y ahora ha decidido darle la espalda está tomando distintas determinaciones hay hasta seis en el conjunto de Andalucía en algunos casos pretenden devolverle edificio a los ayuntamientos que es a quienes pertenecen al fin y al cabo los inmuebles en otros pretenden vender en otros lugares como en Marbella parece que el camino iría más por la externalización de los servicios hay 340 personas trabajando allí inicialmente en la Junta Andalucía aseguran que no van a tener problema que van a poder seguir trabajando pero ya lo harían evidentemente en el sector privado ¿qué sensaciones os produce la idea de residencia de tiempo libre ¿qué creéis que habría que hacer de las distintas opciones que se han planteado por ejemplo últimamente fue el PSOE el que planteó que se pudieran usar como residencias para personal sanitario del hospital Costa del Sol que está muy cerquita y claro al personal sanitario le cuesta mucho lo que decíamos antes del personal de los colegios le cuesta mucho alquilar una casa o vivir por aquí cerca y utilizar esas instalaciones pues podía ser una medida ¿os parece que escuchemos que dice Isabel Pérez que muestra su desazón respecto al posicionamiento que ha adquirido la Junta Andalucía en esta materia y luego me comentáis un poco qué os parece y que creéis que sería un destino mejor si puede ser este u otro para la residencia a tiempo libre yo creo que esta es otra de las mentiras del Partido Popular porque ellos dicen que no hay dinero que no hay dinero que esos 15 millones de euros no los pueden asumir pero si es cierto que están diciendo que van a asumir el personal y muchos de estos gastos prácticamente la totalidad es de personal con lo cual nos creemos que al final esto es lo que están haciendo sistemáticamente abandonar 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 para luego privatizar y para que al final sea un negocio y aquí en Marbella con esa localización espectacular que tiene la residencia a tiempo libre pues nos huele muy mal la verdad si todo el mundo sabe bien lo que es es casi casi como si dijimos un hotel público con unos precios accesibles inicialmente vinculada a la actividad de los sindicatos para personas de clase trabajadora que tuvieran la oportunidad también de disfrutar de vacaciones en zonas principalmente costeras creo que en Andalucía están todas en la costa pues para poder disfrutar gente lo que pasa es que también es verdad que se vinculó igual en exceso a los sindicatos y a lo mejor tampoco terminó de gestionarse bien en su día bueno que el concepto ha ido evolucionando con el paso del tiempo para mal más bien ha ido involucionando y ahora pues no tiene la actividad que debiera ha estado muy focalizada mucho tiempo también en personas de avanzada edad o de la tercera edad personas viajes de inserso y demás en definitiva qué sensaciones os produce qué idea os genera yo es que recuerdo cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía y el PP pues iba allí a clamar por lo mal que estaba la residencia de tiempo libre recuerdo a José Eduardo Díaz hoy concejal de urbanismo y de seguridad ciudadana que entonces era parlamentario andaluz también aparte de concejal y que se plantaba allí y decía qué vergüenza el PSOE está maltratando a la residencia de tiempo libre de Marbella los trabajadores hay que abrirla más tiempo no sé qué bueno pues llegan ellos a la Junta de Andalucía como ha dicho Juan Antonio cinco años llevan ya y la residencia de tiempo libre ha ido a peor no que estuviera muy bien durante la época del PSOE efectivamente pero es que ha ido a peor la van degradando la van dejando sin uso cada vez va menos gente y luego te dicen es que lo ha explicado bien Isabel Pérez luego te dicen no es que esto nos cuesta 15 millones y no podemos asumirlo ¿qué vamos a hacer? privatizarla y ya está se la entregamos a una empresa los terrenos son privilegiados al lado del mar en las chapas eso es espectacular la verdad es que es espectacular lo que hay allí y ya está pues como todo lo que hemos visto pues como degradan la educación pública con la falta de conserje como degradan la sanidad pública con la falta de médicos para que no puedas y termines haciéndote un seguro privado y es que todo es lo mismo todo es todo es repetitivo es el modus operandi del Partido Popular y que en la oposición decía una cosa y ahora cuando gobiernan pues van ellos a peor todavía lo hacen todavía peor es el doble doble rasero que tienen siempre en sus cosas pero bueno como equipamiento público tiene un potencial es espectacular claro por eso no la cierran porque esto a lo mejor no como residencia de cualquier otra manera no lo sé ya no quiero acordarme de la falta de vivienda que hay es que lo comentamos no sé lo que nos apetece se llevó se llevó una propuesta al último pleno llevó el PSOE y estuvo hablando el presidente del comité de empresa para que se destinase a alojamiento temporal de sanitarios que vienen por ejemplo en verano a Marbella y que no tienen los alquileres no vamos a hablar de los alquileres Nacho claro pero que hay muchas posibilidades que no pueden alquilarse una vivienda es imposible y entonces pues bueno pues podrían quedarse ahí así reforzar la plantilla del hospital Costa del Sur que está al lado o de docentes también se planteó pues que le pueden pasar lo mismo profesores que no destino a Marbella vienen aquí y es imposible al conseguir un y el concepto de urbanismo y de vivienda que tiene es que es realmente bonito y apetece con su cara al sol pero es que es verdad que está cara a la playa es que se hizo en el franquismo eso está cara al sol pero es que es verdad que uno va allí y lo disfruta digo yo que si no se le puede dar más uso porque hay este pérdida de dinero 15 millones que es eso entonces deberíamos entrar nos obligaría eso a entrar en cómo se está siendo gestionada otras entidades públicas que también están en pérdida bueno esto que pudiera como tú has dicho Nacho oye porque ya que tiene no sé cuántos bungalows hay 30 40 porque no se alquila mientras tanto ese tipo para estos profesionales que vienen al hospital y no pueden alquilar porque cada vez que van a alquilar le dicen bueno sí son 1.300 euros pero cuando ganan ustedes bueno yo gano 2.100 y se caben 2.300 es que no lo puedo alquilar podría ser una alternativa eso tampoco se ha valorado en el gobierno de aquí entre otras a mí llamarme mal pensada pero yo vigilaría muy de cerca esa privatización cómo se va a hacer esos contratitos cómo se van a redactar qué condiciones etcétera y sobre todo evidentemente el tema de los trabajadores obviamente cómo lo van a cómo van a incluir a esos trabajadores en esa licitación y podrá el ayuntamiento asegurar que esos trabajadores en un pliego en el pliego de condiciones claro evidentemente y puedes escoger en su destino una cosa es lo que tú dices que vas a hacer y luego otra cosa es lo que definitivamente haces ya veremos es que hay gasto en trabajadores y en mantenimiento mantenimiento ya no lo estaban haciendo solo lo estaban gastando en trabajadores y dicen es que no podemos con los trabajadores vamos a cerrar esto pero los trabajadores no los quedamos o sea le vas a seguir pagando a los trabajadores pues entonces eso es una incongruencia o sea no les puedes pagar para que trabajen en la residencia de tiempo libre pero si te los vas a quedar para que trabajen donde sea yo eso no lo entiendo yo quería hacer un comentario como no queda mucho quería hacer un comentario sobre esto sobre la rentabilidad los servicios públicos en general no son rentables ninguno pues si fueran rentables habríamos cerrado ya todo sería el negocio la educación no se recibe ningún euro no se recibe específico para educación ninguno la sanidad ni un céntimo la justicia ni un céntimo la seguridad ni un céntimo que a mí me expliquen por eso a mí me cuesta mucho trabajo resumir o reducir a rentable o a no rentable una cosa porque es gestionar la administración pública no se gestiona se administra que por eso tiene el término administración y cuando administramos somos como la como una comunidad de vecinos tú tienes unos ingresos y esos ingresos se destinan a la comunidad y no hay beneficio porque si lo reducimos a beneficio hay que cerrarlo todo y qué hacemos con el dinero que aportamos al funcionamiento de la comunidad pues esa es la pregunta y con la residencia que hacemos con la residencia a mí personalmente una externalización me sale a poco yo creo que hay un potencial en manos de la administración pública en lo que hacer a ver no estoy en posesión de la verdad absoluta es una opinión personal yo creo que que eso tiene un potencial en el que se podía hacer mil cosas se pueden hacer muchas cosas pero es que todo lo que ha dicho lo que has dicho vale puede ser un modelo de hotel hotel apartamento para lo que tú has querido decir todos los empleados públicos que pasen por aquí que no tienen donde vivir es una instalación deportiva hay otra opción que es actividades de carácter juvenil tenemos un albergue áfrica que es minúsculo pues modelo albergue de ese tipo una parte así que en fin si cosas bueno todas las que tú quieras y si pones y si pones dinero se me ocurren muchas más y además con maldad de chicos aquí en la chapada no había ni polideportivo ni nada público y nos teníamos que colar claro nos pillaba el conserje venía ahí había conserje esto claro para nosotros a mitad del tiempo la gente estaba vacía o con gente tengo unas instalaciones deportivas maravillosas y la mayor parte de la gente que había era de avanzada edad allí alojándose y los chicos que vivíamos por allí queríamos utilizar las instalaciones la pista de aloncetra y demás encontrando batallitas y nos teníamos que colar por la alambrada teníamos a veces no sabíamos unos cuantos trucos en eso igual cohetes espaciales los chavales de los adolescentes igual no saben hacer pero colarse en sitios a jugar al fútbol eso se nos da de maravilla que terminamos se nos ha acabado el programa muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más hasta la próxima hasta la próxima y nos seguiremos viendo ya veremos si entáis en la siguiente convocatoria o no pero sois por lo que a mí respecto aquí tenemos como una docena de titularísimos y titularísimas así que que sois parte precisamente de ese equipo gracias por estar ahí gracias sobre todo a vosotros y a vosotras por estar al otro lado gracias por ver el video